Conocer su pueblo, sus recursos, sus gentes y cómo y quién trabaja en edificios públicos como el Ayuntamiento es uno de los objetivos con los que están trabajando en el área de sociales los profesores del Colegio Virgen de Criptana. Un trabajo teórico y práctico dirigido a los alumnos de segundo de primaria, quienes salían de las aulas para conocer in situ cómo es la labor que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento. Una visita durante la cual los escolares, acompañados por profesores y por el concejal de educación, atendían a las explicaciones que los responsables de cada departamento les daban en relación a sus funciones y a los servicios que prestan. Recorrido con parada especial en el Salón de Plenos, donde fueron recibidos por el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien contestó a las preguntas formuladas por los niños. Finalmente y como colofón a esta visita didáctica, los pequeños visitaban las dependencias de la policía local atendiendo a sus explicaciones y haciendo uso de algunas de las herramientas con las que trabajan los agentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!